La Virgen del Dulce Nombre La Virgen del Dulce Nombre es el elemento de cohesión del barrio. La Virgen del Dulce Nombre La hermandad y la Virgen del Dulce Nombre suponen un punto de unión de todo el barrio. No solamente de los hermanos, incluso de los católicos de Bellavista, sino de todo el barrio. Se trata de una de las primeras que hace y sobre todo la única que se ha conservado original y la verdad es que tiene bastante importancia por esto. El principal valor que tiene es que está sin alterar por el propio autor. Y sí que es verdad que la podemos alinear dentro de ese grupo de imágenes de la primera época en la cual se encontraría la Virgen de la Victoria de Huelva, por ejemplo, la Virgen de la Concepción de Sanlúcar la Mayor, la propia Virgen de Guadalupe, en la cual el escultor bebe mucho de la estética sevillana del momento, todavía está bebiendo de lo que son las trazas de su maestro Francisco Buiza y lógicamente está dando los primeros pasos. Por eso es tan importante, porque tú estás viendo una obra de sus principios y del modo en el que él concebía la imagen de la Dolorosa que después irá evolucionando con el paso del tiempo hasta lo que nos dejó a principios del siglo XXI. La restauración en principio es una deuda de gratitud que teníamos con la imagen. Nosotros desde hace tiempo teníamos el proyecto de dignificar la imagen, no la Virgen, sino dignificar la imagen que tenía por las temperaturas, por las condiciones de humedad, por el templo en el que estábamos, se encontraban unas condiciones regulares. Gracias a esta restauración podemos tener un estudio radiológico, un estudio a fondo sobre la imagen y hemos visto algunos fallos estructurales que se han corregido. La Virgen ha sufrido mucho en estos últimos años debido a las condiciones de humedad y temperatura tan cambiantes que tenía el antiguo templo donde se encontraba la imagen y también ha sufrido los deterioros propios de una imagen o una escultura religiosa o de otro ámbito. Conforme van pasando los años, pues se van deteriorando y más cuando es una imagen procesional que se encuentra en un paso con el humo de las velas. Además de que la Virgen presentaba una intervención anterior en la cual se le realizaron una serie de repintes y también eso desvirtuaba un poco lo que es la imagen original de la Virgen. En esta intervención sobre la imagen y en el proyecto hemos primado conservar todo lo original que queda y que es obra legítima de don Luis Álvarez Duarte. Entonces, al encontrarnos unos problemas estructurales bastante serios que afectaban a la integridad de la obra a la hora de profesionar o a la hora de estar simplemente en el templo, una de las decisiones que se tomó fue la de cambiar el cuerpo y el candelero como estaba en proyecto, pero el principal inconveniente ha sido el tema de tener que cambiar una estructura interna que tenía la Virgen en vez del cuerpo de vástagos de madera. Al cambiar eso, pues la Virgen ya tendrá una estabilidad estructural y posteriormente a eso tuvimos que tomar la decisión de recuperar la policromía original de la Virgen que se encontraba prácticamente en su totalidad debajo de los repintes y la suciedad que la Virgen presentaba. La importancia que tiene que la restaure un restaurador es porque va a respetar con unos criterios científicos la obra original y simplemente se va a limitar a limpiar las suciedades, a quitar todo aquello que esté desfigurando el aspecto original de la imagen por la acción del tiempo y ya te digo, es una labor que es tremendamente importante precisamente por eso mismo, porque no va a alterar nada que el autor hubiera concebido. En el momento que tú haces una restauración científica tú te estás cuidando de que la imagen que llegue sea tal como la hizo su escultor. Es el caso, por ejemplo, de ahora de la Virgen del Dulce Nombre. La imagen que vamos a ver es la imagen que lleva en el año 69 de la mano de Luis Álvarez Duarte. Lo que vamos a ver es lo que él concibió y tal como él lo concibió. Los procesos de restauración de la Virgen del Dulce Nombre podemos dividirlos en tres fases. La primera, que es la de estudio, en la cual le hemos hecho unos estudios analíticos a las policromías para ver los estratos de policromía, estuco, repinte, suciedad y también en la que se ha hecho el estudio del TAC para poder ver la parte estructural. Después de este estudio que hemos realizado, a la imagen de forma científica se realizó la intervención sobre la estructura para poder garantizar la estabilidad a lo largo de los años y poder garantizar su futura conservación en óptimas condiciones. Y posteriormente se realizó lo que son los tratamientos propiamente intervencionistas sobre la imagen en los cuales se realizó la limpieza de las encarnaduras de la imagen retirando los repintes y la suciedad que se encontraban tanto en las manos como en el busto de la imagen. La imagen, anterior a la intervención que tiene en el año 2000-2001, año que no tenemos claro, sufre una intervención a mediados de los años 80 en la cual se repinta en tono marrón todo el pelo de la imagen y lo que es el cuerpo. Entonces, esto ha sido un problema a la hora de intervenirla porque se ha tenido que recuperar la policromía que había debajo de dos repintes. Entonces ha sido una intervención compleja en el sentido de la limpieza y finalmente ya se procedió al estucado y a la propia reintegración de las zonas faltantes de policromía. Hemos tenido que contar con un equipo de profesionales multidisciplinar en el cual se encuentra un imaginero, una costurera, una especialista en conservación preventiva y gracias a este equipo que hemos formado podemos asegurar que la imagen se conserve tal cual su autor la concibió en el año 1969. A la imagen se le ha realizado un corpiño de cuero para protegerla de las incisiones de los alfileres propias de las imágenes de vestir. También al realizarse la nueva estructura se ha necesitado de un carpintero especializado y también de un imaginero para colocarle los nuevos postizos. Elementos de protección de la Virgen que son muy importantes para que el deterioro que tenía a causa de vestir la Virgen, de los alfileres que hacen pequeños arañazos en partes no visibles de la imagen se han corregido y se va a proteger convenientemente para que la imagen esté en las mismas condiciones que se va a quedar ahora durante muchísimo tiempo, si Dios quiere. Se le han realizado unas nuevas articulaciones con tecnologías novedosas implementando las tecnologías del 3D para que las articulaciones tengan una durabilidad mayor y también una mayor funcionalidad a la hora de ser vestida la imagen por el vestidor o por la camarera. Sobre todo se ha respetado, que era una idea que yo particularmente tenía también en mi Junta de Gobierno de que la restauración no fuese una restauración invasiva fuera conservadora y fuera respetuosa con la imagen. Gracias a Darío vamos a tener la oportunidad de volver a ver a la Virgen del Dulce Nombre que hace 50 años llegó a Bellavista. Yo estoy muy contento con el trabajo que Darío al cual tengo el honor de tener como amigo también pues ha realizado con la Virgen del Dulce Nombre. Las personas que hemos compuesto esta comisión lo que hemos visto es su obra, hemos visto lo que ha hecho, hemos estado viendo la cantidad de obras de arte de primera fila que ha tocado y lógicamente ha sido totalmente escrupuloso en el proceso. Entonces, atendiendo precisamente a su propia obra, yo siempre lo digo eso, a ti lo que te justifica es tu trabajo, no tus palabras, a ti lo que te justifica es eso y tú presentas una serie de trabajos en los cuales todo se ha hecho de un modo científico, pues ¿quién mejor que lo haga él? A nivel profesional la intervención sobre la imagen de María Santísima del Dulce Nombre ha sido todo un reto ya que era una intervención compleja tanto por las dificultades que se han encontrado a lo largo de estos meses en la restauración como por la complejidad también al tratarse de una imagen de un autor de renombre. Y a lo personal, pues qué decir que al ser una imagen que yo he visto desde pequeño pues ha sido una intervención bastante emotiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!